Este miércoles 4 de marzo en un salón de subastas se llevó a cabo una puja en el que dos interesados se disputaron la botella de whisky considerada como el Rolls Royce de este tipo de alcohol y el precio final podría sorprendernos. No, Máximo, no es ese Reyes que tienes ahí abajo de 30 pesos el litro. La botella subastada es una Macala 1946 Select Reserve de 52 años contenido en una elegante caja de madera con cerradura, llave y el certificado de autenticidad. El precio de este delicioso elixir fue de 616 mil pesos y se debe, entre otras cosas, a sofisticados detalles, señores, que ustedes que no salen de las aguas locas jamás entenderían. A que su proceso de maduración fue de 52 años en barricas de roble que provenían de barricas que anteriormente tenían jerez. Uf, una chulada que es solo para paladares selectos, señores, no que ustedes su etiqueta amarilla. Esta botella fue vendida ayer durante la subasta de vinos de colección, uso diario y destilados de Morton Subastas. Para comprender el precio de esta botella en términos de gente terrenal, imaginen que cada mililitro cuesta 821 pesos. El shot de 43 mililitros te costaría 35 mil 303 pesos. Ay. Para máximo, para máximo nada, pero él prefiere unos 5 litros de Tonayan y con esos reis de patado del mes. Oye, yo 600 mil pesos en chupe no los he pagado toda mi vida. Pues porque he sabido ser un piojo, pero en fin. Ahora, imagínense el escenario. Imagina que te ganas 20 millones de pesos en una lotería improvisada y que para celebrar, pues se te ocurre comprarte esta finísima botella. Eso sí. Ahí el problema, pues ya no es que te la compres. El problema es que no des el gato, pues que des el gatazo de ser una persona del mundo y no hagas el suicidio social. Por ejemplo, ¿lo mezclarías con refresquito de cola de 3 litros por 15 pesos? Pues claro que no. A ver, qué deliciosa botanita. Bueno, evidentemente vaso rojo o vaso transparente. No, pues por supuesto que no. Qué deliciosa botanita la agregarías para el maridaje con este delicioso elixir. No churrumáis. Y ahora lo más importante. Si eres un nuevo rico, te sacas este asunto. Compras el pomito. Pues con quién te lo tomas? ¿Quién te merece para tomarse un shot de 35 mil pesos? Uf. Pues sí sale caro, Máximo. Mira, yo la verdad como no tomo. Ah, por amor de Dios, Estefani. No es que saco la idea. Ahora resulta que ningún vicio tienes. No puede ser. Tengo unos que tengo muy escondidos. Dicho está. Ahí está. Dicho está, señores. Ahí está, pero no sé. 600 mil pesos yo no pagaría ni teniéndolos, ni siendo una borracha de las peores. ¿O sí? Hay perfumes que resbalan igual. No, 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 no. Gracias.